Esta casa quedó calcinada. En el incendio de la vivienda murió una mujer de 40 años y dos miembros de su familia. La policía detuvo entonces a su compañero sentimental como supuesto autor de un incendio intencionado, un hombre que ya tenía denuncias por supuestos malos tratos. Ha pasado ya año y medio de este suceso que tuvo lugar en la línea y que nos conmovió a todos, y vemos hoy que la familia de la fallecida, por si no tenía bastantes con lo que han pasado, se queda sin casa y están sin recursos. Por eso hoy estamos en directo con ellas. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Estamos en la línea de la Concepción, en el municipio donde ocurrió ese caso que a todos nos conmocionó. Un hombre prende fuego la casa, como has dicho, con su pareja dentro, dos hijas y uno de los yernos. Ellas son las hijas de la fallecida de Pepi, tenía 40 años y es un caso que nos conmocionó. Ellas un año y medio después todavía sufren las secuelas de aquella brutal agresión que mantiene en prisión provisional a la espera de juicio al presunto autor de los hechos. Vanessa es una de las hijas de la fallecida, otra es Nazaret. Ambas nos han abierto las puertas de su casa esta tarde a Andalucía Directo porque queremos recordar un año y medio después cómo están las cosas. Y las cosas no están ni más ni menos que igual. Igual, lo único que hemos recibido ha sido una ayuda de 25.000 euros para cada una que lo hemos dejado para la casa. Del recuerdo no se os quita, evidentemente, aquel día de ninguna de las maneras. Que va, vamos, eso vive presente para mientras vivamos. ¿Cómo pudisteis escapar de la casa? Pues yo y mi marido salimos por una ventana porque nos sacan dos vecinos de allí de la tunara y a ella, pues, a la niña la sacó un policía, bueno, dos policías y a ella los bomberos, y a mi madre igual, los bomberos. Que si llegamos los bomberos fuéramos nosotros igual también. Quizás una de las personas que más peligro corrió fue Nazaret porque tú dijiste, tienes quemado casi todo el cuerpo, ahora te estás en tratamiento, te están tratando en unidades de quemados, pero dices que estuviste en la casa ¿cuántos grados durante cuánto tiempo? 40 minutos a 700 grados. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás? Hombre, me estoy más recuperada, pero psicológicamente no me recupero. Eso no se me puede olvidar. Fíjate, Modesto, te escucha Vanessa, porque sabemos que ellas, bueno, pues, quieren hacer un llamamiento porque siguen igual la más pequeñita de todas que hemos preferido mantenerla en anonimato, bastante tiene. Ella va a someterse a una operación en los próximos días, ¿verdad? Para, de un modo, darle forma a la mano, la tiene algo deformada, también el rostro y la pierna, ¿no? Porque no puede andar bien y no... La mano tampoco la puede utilizar como tiene que utilizarla. Así que, a ver, con la operación de ahora. Y ellos, Jesús, piden ahora ayuda, ¿no? Porque estamos hablando de necesidad económica imperiosa en estos momentos. Hombre, es que nosotros lo que hemos cogido es un 25.000 euros para cada una, pero todo es para la casa. Y a ella las operaciones le van a hacer la mínima a los que le hagan falta. Entonces, las operaciones que le hagan falta en la cara y eso no se lo van a hacer por la seguridad social. La casa sigue quemada, ¿no? La casa. O sea, es que mi marido la está arreglando poquito a poco como él puede, pero ahora ha evolucionado más con el dinero que hemos cogido, pero tampoco es que, digamos, que como puso en el periódico que era para solucionarnos la vida con ese dinero. Que ves muy poco a poco, ¿no? Ahí va. Ahora es cuando estamos un poquito más desahogados. Hablamos de violencia de género modesto. Hay víctimas directas, que son las personas que mueren. Esas mujeres que cada día pierden la vida de las manos de unas personas, bueno, que podría entrar en múltiples calificativos, pero ellas son víctimas indirectas también de esa violencia. Y aquí están esas consecuencias, como estamos viendo, en dos hermanas que viven de milagro, que lo pueden contar afortunadamente gracias a la rapidez de la actuación de vecinos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y yo quiero haceros una pregunta. ¿Vuestra vida ha cambiado desde entonces totalmente? Claro. Ahora mi vida, antes mi vida era mi hermana, mi madre, mi marido, mi niña, y ahora es mi marido, mi niña, y a esperar a ver si me llaman para operarla, a ver si hoy podemos llevar un día normal, a ver si hoy no lo podemos llevar normal, si mi marido esperanza que haga chapuz y no lo hace, y mi hermana... Hay días que se levanta oficiándose viva y hay días que se levanta un poquito mejor. Lo peor de todo esto es que... Sí, sí, lo peor de todo esto es que, además, Modesto, la pareja de tu madre la maltrataba delante de vosotras. Sí, claro. A ella la ha pegado muchísimas veces y hemos puesto muchísimas denuncias, que los papeles los tengo yo. Lo que pasa es que... Y incluso a mi hermana también la ha pegado, lo que pasa es que no era maltrato, era una pelea callejera, como no era su padre. Bueno, ya estás viendo, Modesto, vamos a dejarla aquí, si te parece, no queremos ahondar más en la herida de esta familia. Muchísimas gracias, mucho ánimo para la familia y esperemos haber colaborado modestamente desde nuestro programa. Ojalá que cuando volvamos ahí esté todo solucionado. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.